hola amigos espero que estén muy bien bienvenidos sean a otro caso más en este canal ay jesucristo amigos cada cosa me sorprende lo que veo vean estos papayotas jesucristo qué grande papaya linda vamos a ir a conocer una abuelita amigos son los casos más pedidos de este canal y esperamos en dios más de alguien quiere apoyar el caso que iremos a ver ahorita ay espérame doña teresa hay un perro me da miedo los perros ese se ve con ganas de comer y pura carne la que cargo ahorita hay que miedo que miedo lo que no es así lo intimidas por favor bebe anda mordela bueno una muñezca pasando enfrente de un perro así que pues vamos a conocer a la abuela que nos están comentando veamos ay vean esa flor qué belleza qué bonito amigos recuerden suscribirse a este canal activar su campanita notificaciones y si quieren apoyar este caso que vamos a ver ahorita se pueden comunicar pueden escribir al número de whatsapp que aparece en pantalla y con mucho gusto les estaremos respondiendo buenas hay loca que un perro hola gorda te lo dije nena la chichura igual que yo claro que me grabe la fe y por pasar tú no haces algo de no haces algo de lo que es Dios agüe Dios agüe nos vamos a escaparar en la pared ay me siento divina divina como me veo bonita tía paola gringa gracias gringa Que dice la abuela Lo que me estaba comentando acá la abuela Pues es que pues la disculpemos Que no tiene suficientes sentaderos O sillas o bancos Como ustedes quieran Como ustedes quieran mencionar O quieran Como le quieran decir Bueno, aquí me encuentro en el interior De esta vivienda La cual pues es De doña Doña Berta Pues doña Berta Yo le estaba comentando a doña Berta Que para mi es un grato placer Poder venir a visitarla Y pues mi nombre es Julio Este muchacho Si quieres descansa en la hamaca No, ahí está Ay, pero no, no Es que Kaya ya le tiene Miedo a las hamacas Porque ya con la Sofía Reventó la pobre hamaca Se fue al suelo Y pues hubo temblos Uy Ya me lo provocaba un gran sumanio Eh, bueno Entonces pues aquí me encuentro Con doña Berta Y pues vamos a conocer el caso Doña Berta ¿Verdad? Quiero saber Cómo se encuentra Cuál es la necesidad Que hay aquí en su vivienda Quienes viven con ella Pues, eh Para que ustedes también Conozcan ¿Verdad? Y pues Dios mediante Que ustedes puedan apoyar A aquí a doña Berta A doña Berta La cual la va a nombrar Doña Berta Bueno, con la Berta ¿Verdad? 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 No, con la Berta Pues aquí habitan En esta vivienda 3 personas Eh Aquí está doña Berta Eh Su hija Margarita Margarita y pues la niña aquí. ¿Tú cómo te llamas, nena? Sarita. Sarita. Pues qué bueno. Pues ellos son los que pues habitan en esa vivienda. ¿Uta a su matín para ver? 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 Ay, me voy a comer a los 35 años. Jesucristo, me ayudaste hace ratos. ¿Uta a su matín para ver? 35 años de que pues doña Berta me ayudó. Ah, ya bastante, ya bastante tiempo, ya bastante tiempo. ¿Jarucha, cuándo habla, cuándo Berta? Este, 70, 74, o qué es que más que no le pongo ahí en enero, febrero, no, abril. ¿Abril? Se de 21 de abril. 74 años. Ay, disculpen amigos, pero me está llamando el... Perdonen, se me está llamando el mero... Está muy pendiente de mí siempre, donde quiera que voy. Ah, 74 años en abril. Ah, de 21 de abril. ¿Será que me acuerdan a Berta, chan, que no hay que conducirle y escutarle? Que salgan de salud, pregúntale, vamos a su salud. ¿Qué tienen en el ojo nos habían comentado en la otra casa que había solo vida en un ojo porque perdió la otra vista? Pregúntale eso. Bueno, y después, aparte de eso, este... ¿En cuán ojo? No, 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 no. Está comentando a Berta que con el ojo izquierdo no ve nada y con el otro pues me dio miedo. Pero Chutukhunti... O sea que... Ni con el otro, ni con el otro entonces. O sea que perdió las dos vistas. O sea, perdió la visión en las dos vistas. Hace cuatro años o tres años que perdió la visión doña Berta. ¿Y a usted suceso para la visión de los hospital? Más, ¿cuáles son los niños que te han visto? Bueno,oj Bueno, lo que me está comentando, doña Berta, que pues en este ojo, el ojo izquierdo, pues ella ya no ve nada. Fue con el doctor, pero lamentablemente le dijo al doctor que igual, ella ya no iba a poder volver a ver con esa vista, que esa vista pues la perdió, ¿verdad? Ahora, pues en cuanto al otro ojo, pues sí lograba ver un poquito, pero lamentablemente poco a poco pues está perdiéndola igual, ya no ve casi nada, nada, nada. Entonces, pues la ayuda pues es la niña que ustedes pueden ver acá, que es Sarita, ¿verdad? Sarita pues es la que vela por ella. Qué triste la situación de doña Berta. Bueno, lo que me estaba comentando es que pues ella ya no puede hacer nada debido a esa situación, ¿verdad? Y ya que pues ella no puede cocinar porque si se pone a hacer algo pues se puede quemar, ella se siente ya bastante, o sea pues ya no puede trabajar, apoyar a su hija. Y que pues la única que pues se hace cargo de ella pues es doña Margarita y pues es la única hija que pues vela por ella, vela por sus cuidados. Y pues qué triste, ¿verdad, amigos? Qué triste la situación de doña Berta. Lamentablemente pues en esta área pues hay muchas personas que pierden la vista, no se sabe por qué. Y pues algunos pues quizás por ser diabéticos o quizás algunos otros, este, algunas otras afecciones de la vista, no se sabe, ¿verdad? Entonces, pero mamá, ¿ah, a diabetes? ¿Mamá, a diabetes? Bueno, yo le estaba preguntando, aparte de eso pues ella no tiene otros quebrantos de salud. Ella le mencionaba si no es diabética o otro problema degenerativo de salud, pues no. Y qué bueno, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pues ese es el caso, ¿verdad, doña Berta? Pues como pueden ver, pues la única que pues vela solo es doña Margarita. ¿Algunas palabras, doña Margarita? Una cada cuatinta, ¿a quién? ¿Tenés fiebre ahorita? ¡Ay, Dios! Está comentando que pues ahorita tiene mucha, mucha, mucha fiebre. Y pues no se ha sentido bien estos, estos días, ¿verdad? Y pues también aquí la hija me comenta que pues ella la que pues le ha, le ha tocado batallar con el cuidado de ella cuando se enferma. Ya que pues es la única que pues está acá, ¿verdad? Qué triste. Y conmigo y estar allá, ¿verdad? Sí, es que bien, es amor. Y van a mor c�� No, 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 no. la abuelita pues no me especifica verdad que es lo que yo le estaba preguntando pero no me especifica qué es lo que pues ella solicita pero ayer usa la jucatla alfaberta marate que bueno pues amigos estaba comentando la abuelita también que fue como engañada por otro grupo de personas que pues vinieron a grabarla tal vez o no sé que ella estaba tenía la esperanza de que la iban a ayudar y pues nadie todas las todas las tardes esperaba de su ayuda pero nunca vinieron esas personas parece que la escapar o a ver qué le hicieron pero pues no se va a engañar a las personas la verdad porque nos ilusionamos y esas cosas qué situación tan tan controversial pues aquí está cañón el asunto pero pobre la abuela ese no es nuestro problema no es nuestro pedo nosotros venimos a ayudar de verdad la verdad que sí pues este esperemos verdad que después le caigan más ellos a esta abuela nos estaba comentando que no tienen nada que comer que nosotros pasáramos a a la cocina así enfocame mi queridísima camarógrafa vamos a ver y tú que estás haciendo escondida ahí no te me escapas en la grabación ya no nos hayan escondidos ahí bueno amigos pues aquí es donde pues mi queridísima toña berta pues prepara sus alimentos aquí pueden ver ustedes un pollotón improvisado hecho con láminas creo yo o está está si es lámina lámina enrollada que es muy bonita verdad me gusta me gusta lástima que no lo hiciste es más alto quien lo hizo tú sos hijo no es tu suegra tú sos el esposo doña margarita ala que bueno que bueno pues aquí como pueden ver pues esto es lo que tiene acá doña doña abertita miren y pues acá por todo lo vemos azúcar sal aceite pues un par de chiles ahí de los que pues le gusta kylie ya que pues ella es muy fanática de este chile miren les muestro y pues no responde porque ya sabe verdad ella reconoce sus gustos y pues acá pues tendrá algo verdad no lo voy a ver por respeto verdad porque no me gusta ser muy atrevido y pues acá está el mishtamal ya cocido verdad y pues me imagino que para llevarlo ya para llevarlo al molino y acá pues es sólo poco que ven verdad sólo poco que ven sus utensilios y pues un poquito de masa la corte es madre me rete que en jaejo bano ah pues hay que taparlo bien sí porque ya se hace su pío y pues aquí pueden ver más chile de los que le gusta kylie también miren de chile verde pues así es así es así es amigos como viene esta humilde familia y pues no vemos mayor cosa no vemos cosas que pues sean despensa para poder consumir sino que simplemente pues no hay nada entonces gracias amigos por visualizar el vídeo de corazón les pedimos que por favor apoyen a esta familia lo necesita verdad donde me vea muy divina muy hermosa y así pues les mostré unos chiles que pues les gusta acá y esos chiles blancos es que kylie a ella le gusta mucho lo que pasa es que ahorita pues se puso una sus piezas ahí en la boca que ya no le permite morder la verdad es que sí ahorita ya sólo consume cosas así suaves como gelatina lechita yogur también este puré de papa cosas así suaves que no hay que masticar arrocito y que nos caiga solamente por si por si quieren aportar algo para el alimento de kylie ellos puedan eh poder preparar estos alimentos y que pues les sea de mucha utilidad pues esperemos también verdad de que puedan eh haber suscriptores que pues quieran apoyar a esta humilde familia verdad ya que pues lo necesita eh son personas de escasos recursos y pues eh lamentablemente eh ya presentamos el caso sobre todo el caso de la de la abuelita que pues está enferma bueno pues amigos esos fueron los víveres que se le entregó a la abuelita eh mil disculpas porque el audio se perdió no sé lo que pasó creo que grabamos y sin cámara lenta y pues ya luego ya no 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 supe como como conseguir el audio o sea no como yo no sé mucho de edición la verdad pero bueno el eh la ayuda fue de parte del canal o sea de kairin giselle o sea su persona o sea yo y pues la abuelita estaba súper agradecida y ella lloró y pues ella espera que la sigan apoyando dice que nunca la habían apoyado como nosotros y que no se esperaba eso y que agradece bastante y está muy contenta y esperamos en Dios que puedan apoyar este caso y los que se estarán subiendo muchas gracias amigos por ver los videos de este canal y pues esperamos seguir apoyando a más personas gracias 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 gracias